La primera propuesta para potenciar la cultura en los barrios es sacar a todas esas culturas que no habían estado siendo integradas en la sociedad para que puedan decir la suya, porque la cultura no es patrimonio o símbolo de la clase dominante del pueblo, sino que hay un montón de gente, estamos hablando, por ejemplo, en los barrios de San Francés, en la misma floresta, de gente que ha querido emanar, sacar su cultura y no han podido porque ni siquiera son ciudadanos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para enriquecer a la ciudad es sacar adelante, es sacar a la luz a toda esa gente que hasta ahora ha sido invisibilizada, no solo cultural, sino política y físicamente. Combinar el habitache en la ciudad no es una cosa fácil porque está sometido a las leyes nacionales. Una de las primeras cosas es luchar contra los juzgados que siempre favorecen a las grandes fortunas, lo podemos ver en el caso de Torre Negra y en otros muchos casos, favorecen a las grandes fortunas cuando los contenciosos pasan a la judicatura. Esa es una de las primeras cosas y que le ha costado mucho dinero al pueblo, al pueblo de San Cugat específicamente. Lo segundo es que no tenemos un plan sobre Senectud en la ciudad para ver cómo vamos a enfrentar los retos de aquí al 2030. No lo tenemos y lo tenemos que crear. Y también tendríamos que crear una oficina de habitache, pero que no solo sea lo que ahora está haciendo, sino que sea una oficina más extendida donde se puedan llevar todos los requerimientos y todas las quejas y todo lo que está pasando en la ciudad sobre el tema de la vivienda. Porque en viviendas el ayuntamiento hasta ahora es ciego ante las necesidades de la ciudadanía. Y lo primero que tenemos que hacer es saber qué está pasando realmente a nivel global en la ciudad para poder hacer medidas concretas de cara a mejorar el habitache de la ciudad. Si quieren saber un tiempo en cronograma para poder mejorar los problemas de pobreza energética y habitache, esto sería populista decir que se va a mejorar en dos días en tres meses. O sea, tenemos años luchando para que se mejoren ciertas cosas y los avances son mínimos. Y desde la ciudad, al menos que hagamos medidas paliativas, tipo poner más dinero directamente para enfrentar la emergencia y combatir a los grandes poderes que han regulado esas leyes que ahora nos están perjudicando, muy poco podremos hacer. El que les diga, el que te diga que en tres meses se va a solucionar, en cinco meses se va a solucionar, está mintiendo porque ahora mismo tenemos gente desahuciada, tenemos gente que estamos atendiendo, que vive en los cajeros, que ni siquiera se le está dando un mínimo abrigo. Lo que nosotros, la única medida que nosotros hemos podido hacer en este sentido, ver que el ayuntamiento pueda crear un albergue, no sé si mancomunado o de la ciudad, pero necesitamos un albergue para la ciudad, porque no puede ser que la gente que termine viviendo en la calle termine bajo un puente, o que se la meta en un hotel en otra ciudad para terminarla expulsando de la ciudad. Una de las soluciones es que el ayuntamiento no subcontrate el servicio de limitación acústica, sino que lo tenga él de planta para poder atender a todas las necesidades y a todos los actos que se hacen en la ciudad, porque sale demasiado caro contratar el servicio de limitación acústica y eso perjudica sobre todo a las personas que quieren hacer actos pequeños, en pequeños formatos, o sea, a las pequeñas organizaciones. Si es tarde o temprano, tendremos que comprar un limitador acústico y tenerlo para el uso y disfrute de la ciudad. No solo de los gatos de colonia, sino que toda la fauna y la flora de San Cugá en este momento está en peligro. No hay medidas reales de protección por parte del Estado ni de los ayuntamientos para proteger como se debería la fauna y la flora local. Nosotros lo que tenemos en el programa es la creación de la Tenencia de Alcaldía de Bienestar Animal y Ecología, que sería una especialización para poder detectar todos estos problemas y solucionarlos. También se está trabajando ahora mismo en la creación, que es una de las propuestas que llevamos hace años en la creación del refugio de animales, para poder llevar ahí a todos los gatos farals que no tienen posibilidades de seguir viviendo en la calle y darles, por lo menos en la última etapa de su vida, una muerte digna. O sea, tenemos que ir siempre más allá de lo que es una especie, tenemos que proteger a todas las especies y a todo el medio ambiente. Lo de los gatos en particular es una emergencia no solo de presupuesto, no solo de actitudes políticas, sino que es una emergencia sanitaria también. La gente no tiene muchas veces la conciencia de lo que puede llegar a ser tener 2.000 gatos abandonados en la ciudad de San Cugat. Estamos viviendo verdaderamente una emergencia del bienestar animal en este sentido. Gracias por ver el video. Gracias.